lunes 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 gente que bonito arrancar la semana con buenas vibras sigo ando alfajores a la oficina hoy día tomamos uber que mami se llevó el carro pero que no estamos lunes huevo más huevo que estamos estamos martes no tener que manejar en el tráfico y en verdad por ejemplo hoy día me costó 10 cocos 5 días 50 cocos un mes 200 cocos hoy el día de crepes y café en la oficina como ven a estar toda la gente haciendo su cola para comer esos crepes yo no 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 nada de crepes para mí yo estamos comiendo saludable regresó jackie ray de españa nuestra queridísima leslie nos ha pedido algo de snapchat y como yo soy buena gente justo tenía este fantasmita de snapchat así que se lo voy a dar a leslie francesco francesca 5 y media ya me voy ya me voy porque si no no llego ni a balas definitivamente tome mucho café hoy día estoy más eléctrico que dos pocos y temprana gimnasia también la clase comenzó a siete y media así que tranquilo y ha sido un día largo no ha sido muy fácil hoy la verdad Harta decisiones que tuve que tomar Pero lo bueno es que el día se acaba Y mañana arranco otra vez Y siempre las energías positivas Regresan a llenarlo a uno Así que quédense con las buenas vibras Mi gente Buenas vibras